Lailo Flores sirvestres del campo, hojas, aguaderas, gunas claras Y así tengo comparado los colores de tu cara Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras de Felicenía Tanto salado de las flores del espejo en que te miras El paine con que te peinas y del aire que respiras Y del aire que respiras Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras de Felicenía Tiene alegría y belleza y finura en el andar Ya hasta tu risa es bonita y distinta a las demás Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras de Felicenía Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras de Felicenía Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que felic seas Rosa María, Rosa María